hola chicos bienvenidos a mi canal les muestro este vestido de tul para una sesión fotográfica de maternidad así nos quedó hice la falda de tul y va a tener un fondo aparte de del tul utilice 15 metros de tul aquí pusimos una tipo tela de licra aquí lleva su etiqueta de la marca sus manguitas unos tirantitos claro ya puesto se va a ver más bonita luego les muestro una foto para que vean cómo va a lucir ya puesto al principio pues vamos a cortar una tira de 15 metros de 40 centímetros que viene siendo el holandia mero bajo y ya lo que queda lo partimos a la mitad y de ahí sacamos las mangas la falda que es una mitad donde unimos el holand y la otra mitad que nos resta de ahí sacamos las mangas y aparte lo ponemos abajo como un segundo fondo para que haga más volumen aquí está aquí pues hicimos un fruncido tiene su elástico este es una tela como de licra pero por dentro pusimos magali aquí lleva un cinturón para que se vea bonito si tiene alguna duda pues puede escribirme ahí en los comentarios y con gusto les contesto el plisadito de aquí abajo este lo hice con la pura máquina lo empieza a hacer uno la puntada y se frunce y ya con el fruncido que alcanza a hacer así mismo lo coloque no no este no es mucho el fruncido sino que es poquito nada más para que nos alcance a entrar en los 6 metros de la parte de la falda bueno chicos nos vemos en otro video bye y y y y y y y